Ok, gracias por esta entrevista. ¿Cómo va tu campaña? Muy buenas tardes Alfonso. Muy bien, acabo de regresar de Lambayeque, por eso discúlpame, estoy un poco afónica. He tenido una gira de tres días y he tenido un contacto muy cercano con la gente. Así que estamos muy bien, estamos contentos y agradezco el respaldo. De acuerdo a las encuestas, estamos en un sólido segundo lugar. Sobre la propia campaña, sobre la propia popularidad, sobre el hecho de poder tú ser presidenta del Perú, digamos. ¿Cómo te sientes en esa perspectiva, una mujer tan joven, en un reto tan complicado? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que aspirar a ser presidenta del Perú, yo no lo veo como un gran logro. Hay muchas personas que ansían ser famosos y poderosos por utilizar el poder. Yo lo veo más como una gran responsabilidad. Hay una gran expectativa en la gente para que se puedan hacer obras. Hay una esperanza puesta en mí y yo tomo este rol y este reto como una responsabilidad y espero estar a la altura de las expectativas de las personas. Ahí entra un tema interesante de tu juventud. Y ese es un argumento que algunos usan para comentar el hecho de que esa juventud podría, de todas maneras, ser un hecho o una circunstancia no muy buena o favorable para ti. Hay otros que dicen que podría sí ser favorable para ti. El hecho objetivo es que tu edad es una, públicamente además, que se conoce, tienes 35 años. Y que es una edad en la que uno tiene muchas cosas, digamos, todavía por hacer. No tienes necesariamente una gran experiencia todavía. ¿Y cómo percibes tú esos comentarios con respecto a que, digamos, para la presidencia de la República del Perú, 35 años pudieran no ser una edad suficiente? Bueno, yo escucho todas las críticas, sobre todo las constructivas, creo que es siempre importante escucharlas. Pero en mi caso, yo no he empezado una carrera política hace poco. Yo asumí el cargo de primera dama cuando tenía 19 años. Un cargo de gran responsabilidad también. Y tuve un desempeño, digamos, con mucha aprobación, porque asumí ese cargo importante con gran responsabilidad. Que es como yo pienso actuar, obviamente, si es que llevo a ser presidenta de mi país. Y como he venido actuando ahora que tengo la responsabilidad de ser congresista de la República. Yo creo que mi edad, si bien es cierto, soy joven, todavía tengo 35 años, no es una debilidad. Y ahí creo que se equivocan los críticos y enemigos del fukimurismo. La juventud es una gran fortaleza. Los peruanos, en su gran mayoría, somos gente joven. Somos gente trabajadora, pujante, idealista, que luchamos por nuestros ideales. Y como joven, me permite llegar con mucha más facilidad justamente a este sector, a este gran sector, que va a definir la próxima elección. Pero más allá de que quienes critican sean, digamos, los antifukimoristas, para no centrarnos en ellos aún, en todo caso. El hecho es que a los 35 años vas a tener que tomar decisiones muy complicadas, ¿no? Hay que sentarse frente al timón de un país como este, que es un país nada sencillo, con mucha diversidad política, con muchas expectativas de muchos grupos. Y entonces, tu juventud, ¿cómo va a pesar en esas decisiones, Keiko? Porque vas a enfrentar muchas cosas. Tú sabes que has visto y recuerdas, obviamente, porque has estado en un sitio privilegiado, a tu padre. Él tuvo cosas como el 5 de abril, la capura de Mel Guzmán, y una serie de procesos políticos buenos o malos, cuyo tendón no vale la pena comentar ahora, porque no es el caso. Pero frente a ese tipo de situaciones, que es el manejo político en el país, ¿cómo percibes tú una joven como tú? Yo voy a tomar decisiones, y estoy acostumbrada a tomar decisiones desde muy corta edad. Tengo además un equipo técnico de primera, entre los cuales está Jaime Yoshiyama, que es reconocido como un técnico que trabajó honestamente, y es uno de los principales autores de la gran reforma que se llevó a cabo en los años 90. Pero las decisiones que yo voy a tomar, las voy a tomar siempre pensando en las grandes mayorías, en beneficiar a las grandes mayorías de nuestro país, obviamente, respetando los principios de nuestra democracia, respetando la ley, respetando el principio de la libertad de expresión. Creo que quienes me conocen saben cuál ha sido mi trayectoria y mi modo de actuar. Por ejemplo, hay determinados temas en la agenda nacional que van a requerir tu toma de decisiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles consideras que son los más complicados? ¿Has hecho un análisis ya de los temas cruciales para la agenda de un presidente para los próximos 2011 hacia adelante? Yo creo que uno de los temas más importantes es la lucha contra la pobreza. Si bien es cierto, tenemos que seguir haciendo que el Perú se siga desarrollando, que siga viniendo inversiones, que haya orden en nuestro país, que haya paz para justamente dar esa confianza, no solamente a los inversionistas extranjeros, sino también a los inversionistas peruanos. Es muy importante que hoy vemos esta bonanza y el desarrollo de nuestro país se vea transformado en obras concretas para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Yo viajo mucho por todo el país y lamentablemente hay muchas zonas rurales en las que el desarrollo del país no ha llegado. Yo creo que tenemos todavía una gran deuda pendiente con más de 10 millones de peruanos que viven todavía en pobreza. Ese va a ser uno de mis grandes compromisos de trabajo por mi país. ¿Cuál sería el segundo punto en esa agenda pendiente que señalas? Has hablado de la pobreza extrema, ¿no es cierto? Eso creo que, no solamente es idea tuya, creo que muchos candidatos piensan en lo mismo, pero algo particular y original tuyo, por ejemplo, que te impulsarías. Yo creo que para luchar contra la pobreza debemos enfocarnos en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la educación. Si comparamos y hacemos un análisis de la inversión del presupuesto de nuestro país, desde hace 30 años, nosotros decidimos invertir 3% de nuestro presupuesto en el sector educación. Hace 30 años, Corea tomó la decisión política de invertir 6% de su presupuesto en el sector educación. Y hoy en día, Corea está en segundo lugar en calidad de enseñanza. Nuestro país, lamentablemente, está en último lugar. Entonces, creo que es fundamental hacer una gran reforma educativa, que pasa por la modernización de nuestras escuelas. Mi padre construyó más de 3.000 colegios a nivel nacional, pero lamentablemente en los últimos años no hemos visto que estos colegios se modernicen ni se les dé a los chicos las herramientas necesarias para tener una mejor calidad de enseñanza. ¿Qué planientes? Como, por ejemplo, internet, como, por ejemplo, las computadoras. He visitado muchos colegios, por ejemplo, en Huacho, en La Libertad, donde todavía no tienen computadoras. Entonces, creo que debemos modernizar nuestros colegios. En segundo lugar, la educación no debe empezar solamente en primaria, debe empezar mucho antes, la educación inicial, donde se le debe dar estimulación temprana a los chicos. Está demostrado que los chicos de 0 a 3 años desarrollan su cerebro muy rápidamente y deben de recibir estimulación temprana. Por eso que yo creo que, por ejemplo, los huahuahuasis, que son los lugares donde cuidan a los niños pequeños, podemos utilizar a las mamás que cuidan a estos niños dándoles herramientas de estimulación. El otro factor importante es la educación bilingüe. 30% de los habitantes hablan quechua, pero lamentablemente la educación bilingüe no está muy fortalecida. Yo creo que los niños, si es que aprenden primero en su lengua materna, tienen mucha más posibilidad de desarrollarse y luego, en tercero o cuarto grado, pues implementar ya el idioma español. Pero yo creo que la gran reforma pasa también por la capacitación de los maestros. El niño aprende hasta el nivel que sabe el maestro. Entonces, si nosotros ampliamos mucho más los conocimientos de nuestros maestros, vamos a poder mejorar y ampliar también la educación de nuestros niños. Creo que es fundamental ampliar el gasto del presupuesto educativo en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.